Parece que el IBEX ha perdido el miedo al coronavirus y ha rebotado con fuerza este martes. Ha alcanzado los 9.562 puntos. Se trata de la mayor subida desde octubre. Los grandes impulsos de selectivo han sido ArcelorMittal y Siemens Gamesa. Esta última continúa subiendo después del batacazo de la semana pasada tras anunciar un profit warning sobre sus resultados. También en el plano empresarial destaca Inditex, que ha subido algo más de un 2% después de que RBC Capital Markets haya elevado su precio objetivo hasta los 35 euros desde los 33. Además, lo ha situado como uno de sus valores favoritos. En Estados Unidos han comenzado las primarias en Iowa, donde Donald Trump apenas ha encontrado oposición. Una situación muy favorable para la bolsa, según apuntan los expertos de Bolsamanía. Y así lo está dejando ver Wall Street, que continúa con su racional alcista. Telsa está siendo su gran aliado. Ayer se disparó un 20% y hoy está avanzando cerca de un 10%. La que no está corriendo tanta suerte es Alphabet. La matriz de Google cotiza en rojo tras decepcionar con sus resultados. En otros mercados, el barril de Brent está repuntando a estas horas y sube algo más de un 1%. Se paga 54 dólares, mientras que el euro por su parte se cambia a un dólar con 10 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.